Tenían aparatos electrónicos en sus oídos y pegados a sus cuerpos, con los cuales recibían las respuestas del examen de admisión. 31 postulantes a la Universidad Jorge Basadre en Tacna intentaron conseguir una vacante de ingreso de esta forma y fueron intervenidos por personal de seguridad y la policía. En el oído, como un audífono y las especies de kamikazas que tenían aparatos de reproducción, supongo. Estamos viendo eso, estamos viendo, hay menores de edad, estamos trabajando con la Fiscalía de Familia. La mañana del domingo, 4.000 jóvenes llegaron a la casa de estudios. Momentos después, la policía retiró a los 31 postulantes para llevarlos a la sede de investigación criminal para las investigaciones en torno a una supuesta mafia que ofrece estos aparatos electrónicos a los postulantes. Todo ahorita está ya para que se realicen las investigaciones correspondientes, para que se determinen a los torrederos responsables. Nosotros hemos tenido buenos mecanismos de rastreo para poder identificarlo, si no, no hubiéramos identificado. Fue un médico otorrino laringólogo quien retiró los aparatos que estaban alojados en los oídos para ser imperceptibles.